El fútbol en las Islas Feroe suele ser de lo más bajo a nivel de competiciones de la UEFA, y es que similar a lo ocurrido con casos como San Marino, Liechtenstein, Andorra, entre otros, su escasez de superficie y de población termina limitando mucho su nivel futbolístico. Por eso, no es de sorprender que su selección ocupe siempre los últimos lugares en sus respectivas eliminatorias. El archipiélago de las Islas Feroe es una nación constituyente de Dinamarca, por lo que no son ni siquiera un país independiente. Eso sí, gozan de una notable autonomía y eso les ayudó a ingresar sin problemas a competencias de la FIFA. En cuanto a sus clubes, por supuesto que sufren de las mismas limitaciones de nivel que su selección. El Campeonato Feroes cuenta con equipos semiprofesionales y sus jugadores suelen tener otros empleos por fuera de su actividad en el fútbol. Es una situación similar a la de su vecina Islandia, solo que con incluso una menor población. Las Islas cuentan con apenas 54.000 habitantes y su liga de fútbol se juega desde 1942. La verdad, una época bastante extraña para empezar un torneo de fútbol teniendo en cuenta lo que pasaba en Europa en aquel momento. Durante los primeros 50 años, la competencia careció de reconocimiento oficial debido a que la Federación de las Islas Feroe no estaba afiliada a la UEFA. Tras aceptarse su membresía en el año 1990, los equipos feroeses obtuvieron la posibilidad de jugar todo tipo de torneos continentales. En la temporada 92-93, el Klaasvikar y Trotarfelag fue el primer representante de las Islas en la Champions League, cayendo en la ronda preliminar ante el desconto de Letonia por un global de 6 a 1. Este equipo, cuyo nombre completo no voy a volver a pronunciar debido a mi pésimo feroes y voy a llamarlo a partir de ahora por el nombre de su ciudad, Klaasvik, es uno de los más importantes del fútbol en el archipiélago, siendo el segundo mayor ganador de ligas, con un total de 20 títulos, solo por detrás del handbar. Pero a pesar de ese éxito en el nivel doméstico, lo cierto es que el club atravesó por una larga racha de sequía de títulos en el último tiempo. Tras obtener su decimoséptima liga en 1999, tuvieron que pasar 20 largos años para que vuelvan a gritar campeones, ahora en 2019. Este regreso a la gloria, sin embargo, no solo trajo frutos en el ámbito doméstico, sino que también, y crease o no, también en el internacional. Como dijimos al principio, el bajo nivel futbolístico hace que los equipos feroeses no pasen más allá de las primeras fases de clasificación en competencias europeas. Pero el Klaasvik tenía otros planes, por primera vez en tres décadas de pasar sin pena ni gloria por las competencias europeas, este equipo logró superar todo tipo de expectativas. Al igual que su sequía de ligas, había pasado mucho tiempo sin participar en torneos continentales, un total de 12 años entre 2004 y 2016. Fue en la Europa League 17-18 que por fin regresaron, siendo eliminados rápidamente por el AIK de Suecia con un 5-0 global en la fase preliminar. Mejor le fue en la siguiente temporada, cuando pasaron dicha instancia, venciendo en un ajustado 3-2 global al Virkikara de Malta. En la próxima ronda se midieron ante el Salgiris de Lituania, y el 3-2 ahora sería en su contra, para terminar así con esta digna participación. En la 19-20 darían otro paso más adelante. En fase preliminar, golearon sin problemas con un 9-1 global al 3 Fiori de San Marino. En ahora sí la ronda 1, tuvieron su revancha con un equipo lituano, venciendo al Ritteray por la regla del gol visitante, para de esta forma acceder a una histórica ronda 2 de Europa League. Allí esperaba el Lucerna de Suiza. El Clash Big fue derrotado por la mínima en ambos partidos para despedirse con mucho honor. Esa campaña en Europa League había sido hasta ese momento la mejor en toda su historia en el fútbol europeo, pero las cosas mejorarían todavía más. Era hora de trasladar ese éxito a la Champions. Para avanzar en la competencia más prestigiosa del continente hace falta mucha calidad, y a veces también algo de suerte, y eso mismo fue lo que tuvieron en la 20-21. Su rival, uno respetable como el Slovan Bratislava de Eslovaquia, tuvo que abandonar la competencia debido a un brote de contagiados en el plantel, provocando que el Clash Big se clasifique a la siguiente ronda por walkover. A pesar de lograr el pasaje en los escritorios, el equipo hacía historia avanzando por primera vez en la Champions League. Ganar es ganar, dicen por ahí. En la ronda 2 le tocaba otra vez un rival suizo, el Chang Boys, y nuevamente serían derrotados, esta vez a partido único por 3-1. Pero esto no termina acá. Esa caída los llevó a la tercera fase de la Europa League. Su rival fue el Dinamo Tifilis de Georgia, equipo que supo ser campeón europeo en épocas de antaño, pero el Clash Big estaba dispuesto a desafiar la historia. Y con un espectacular 6-1 jugado en su casa, dieron un batacazo nunca antes visto por un club de las Islas Feroe. Nunca antes un representante del pequeño archipiélago llegaba tan lejos en Europa. Esto los hacía avanzar hasta la cuarta instancia, la llamada ronda playoff, a solo un paso de la fase de grupos de la Europa League. Su rival fue el Dundalk. El escenario esta vez era de visita en Dublín. El reto era más que complicado, pero se tenía esperanza de seguir haciendo historia. Tristemente para nuestros protagonistas, los irlandeses se impusieron por 3-1 y accedieron a la fase de grupos, dejando al Clash Big a las puertas del mayor escenario. Como se dijo antes, la actuación pasaría a la historia del fútbol feroz, y llenaría de ilusión el panorama de cara al futuro. Pero habría que esperar. La 21-22 no fue la mejor temporada del Clash Big, ya que solo jugó en Conference, donde cayó por un global de 6-5 ante el RFS de Letonia. En la pasada 22-23 accedió a la Champions, donde en la ronda 1 cayó por un ajustado 4-3 global ante el Bodo Glim de Noruega. Esto los envió de vuelta a la Europa League, donde empezó bien tras dejar afuera en la segunda fase al Subjetka de Montenegro. Y la chance de volver a hacer historia en la ronda 3 aparecía otra vez. Desafortunadamente, no pudo ser tras caer en la definición por penales frente al Balcán y de Kosovo. Pero las cosas no se terminan acá, porque las rondas preliminares de esta 23-24 ya arrancaron, y el Clash Big nuevamente participaría de la Champions. Y ya desde la ronda 1 tocaría un rival muy complicado, el Ferencvaros húngaro, club que seguro muchos recuerden por haber jugado fases de grupos de la Liga de Campeones en el pasado. El empate sin goles en casa llenaba de pesimismo el ambiente, ya que ahora habría que buscar el milagro nada menos que en Budapest. Pero lo cierto es que hoy en día no existe equipo más optimista que el Clash Big, y nuevamente demostraría su brillante nivel, humillando a su rival con un 3-0 en su propia casa. Es de destacar también que todos los goles se anotaron en la primera mitad, por lo que hasta se dieron el lujo de bajar el pie del acelerador en los últimos 45. Si bien Hungría ya no es la misma potencia que fue hace décadas, su fútbol sigue siendo de nivel respetable en el ámbito europeo. Y el Ferencvaros era prácticamente el único que hacía algo por el país en el continente. El haber sido goleado en su propia casa por un equipo de las Islas Feroe, creo que dice mucho. Y ahora, el próximo reto de nuestros héroes será enfrentar en la ronda 2 al BK Heiken de Suecia. La ida será en Clash Big y la vuelta en Gotemburgo. Vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que este humilde equipo feroes demostró lo mucho que se puede hacer contando con tan pocos recursos a disposición. Una liga de la más baja de Europa, en un territorio de escaso tamaño y población comparado con muchos otros, tiene un club que sabe plantarse de igual a igual ante todos ellos. Esto sin dudas es una enorme esperanza futuro para que el fútbol en las Islas Feroe siga creciendo y la historia que ahora mismo estamos contando se siga escribiendo. Pero en fin amigos, ¿qué opinan de la campaña de este humilde equipo? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les saludo futboqueando y hasta la próxima.